Música Bienvenidos un día más al Arcontos TfG Hoy os traemos Digimon Car Game Como ya sabéis que nos encanta en este canal Y para ello nos ayudará Kitty a hacer nuestro Típico Brawl de Digimon Y vamos a ello Pues esta colección ha salido este viernes BT14 Contiene 3 secret, 12 super rares, 22 Un tal de 100 cartas y muchos artes alternativos De los cuales hay una que se está moviendo a día de hoy sobre 400 euros Y a ver en que sale Además hoy el ganador va a abrir dos solos especiales De los BT1 Bueno este es BT4, mira por donde Si Bueno a ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, oye Mira Vamos a hacer A ver, a ver, a ver Esto ya es A ver, esto es Un sobre bueno Dos promocionales Tres sobres Mira El que gana Puede abrir tres cosas Y el que pierde Dos Ahora ya cada uno Ahora cada uno que elija Exacto, como siempre dejaremos seis Para los shorts, esperemos que no salga ahí todo lo bueno Ya dejo dos de aquí Estos dos de aquí Cuatro Y dame dos, venga Dos para ti, toma Y estos los dejaremos fuera para los shorts Y a partir de aquí Pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete para mí Me faltará uno creo A ver, dos, cuatro Cinco, seis, siete Tú tienes siete, ocho Nueve y nueve Y empiezo, ya que estoy Y vamos a ello Las cartas en esta colección No es que sean aún Muy caras, porque tampoco están Puestos Y vamos a ver que nos sale Porque no hemos No solemos hacernos spoilers de lo que sale Hasta que no abrimos las cajas para llevarnos sorpresa y decir Mira, sale y tal Como por ejemplo Esta carta que parece muy buena Oh, un huevito de Tokomon Muy bien Esto parece un reprint casi del dibujo de De las primeras Que no lo es Y empezamos con una rara Era la emoción El numemón este raro Pero este Platinum numenón Ese Buenísimo En esta colección he sacado bastantes altos alternativos Así que a ver si sacamos Tres o cuatro La parte buena es que los altos alternativos Ahora Como decirlo En valor monetario Están más altos que las secretas Y las super secretas Así que Podríamos decir Que es más equilibrado Para los jugadores Porque así pueden tener Secretas o super secretas Que usar Por decirlo así Y no querer venderlas A la primera de cambio Que común Pero decirlo así También la parte buena Es que puedes vender Los altos alternativos Y tú jugar Puedes comprarte una caja Venderte los altos alternativos Y sacarte cosas interesantes Para jugar Y para coleccionar Si no quieres Los altos alternativos Pues No ¿Qué es esto? Madre Es que no me he dado cuenta Solo pone eso Y aquí pone Champion No me he dado cuenta No sé qué significará Pues ya está Pues es eso Al final Es Es mejor Para coleccionar Y además Que quiera coleccionar Como yo Que quiero una de cada Y me da igual Si es otro alternativo O no También nos va bien Porque Nos podemos subvencionar Así La colección Mira el Mega Flame Me gusta Eso sí El diseño tampoco Lo veo súper espectacular No No, no, no No se lo han currado Bueno Hasta que llegas Hasta que llegas Al Cormón Y dices Bueno Pero es un huevo, ¿no? Sí Es un huevo Option Etamer Tamer Veo que salen bastantes De Doble Tamer De la Adventure ¿No? ¿Cómo se llama la colección? Blastage No sé Pero esta A ver Excepto Una De momento A mí no No las veo que digas No sé que digamos Excepto wow Exacto O sea Así como en otras colecciones Hemos visto artes Que decíamos Wow Esta está siendo como muy Es que son como muy Repes ¿Sabes? Sí What? Este numemón Es súper chungo Black Knight Súper rare ¿Súper rare? Súper rare Ni se nota Muy bien Pero ni se nota Que es súper rare Tío Por eso antes me había sorprendido Cuando ha salido la otra Que digo Que es una Persona que ponía Secreto abajo Pero no No, no Es una súper rare Pero no es No mola tanto Como una súper rare Normal No es una súper rare Que digamos Te toca Que digamos Wow Pero bueno Oye Justamente digo Esa está chula Le voy a decir Que conste Sí, sí Gochumon Voy a dejarla por aquí Vale Separada Golimon Mira esta Creo que ha salido antes Este diseño Sí que está chulo Por ejemplo Tampoco hay muchas habilidades Pero es el Chuchumon Normal Y hay mucho Empty Aquí abajo Sí que es verdad Que este tiene Evadir When this is Mon will be deleted You might suspend it To prevent the delation Está muy bien Y blocker Es que esta no la había Me gustó de habilidad Así que aprovechado Para verla Porque no me sonaba Digivolve On delation Missymon Centaurumon Claro, ahora dirías ¿Es super rara o no? No No, pero esta sí No Tampoco Esta está chula Mira esta Me recuerda mucho A la primera serie Todo esto que vemos aquí ¿No? Sí, sí Porque también sale Este de aquí O sea, quizá Esta hace referencia A la primera serie Es un poco Por eso los diseños Tampoco son muy allí Porque todo lo que estoy viendo ¿Sabes? Bueno, este Este que No, bueno, si salió también Pero la mayoría Son dos personajes De allí Sí, este por ejemplo Está Este también Sí Pero menos una vez Coromon Este sí que está Y Hay mucho tamer también De la serie ¿Veis? Pues antes salió también Este chocito Salió también Antes Sí Te toca Pero superarles pocas ¿Eh? Me da que a mí Que no nos hemos dejado Para los shorts ¿Eh? Excepto una Al menos Mira, me he quejado De la colección Y no está saliendo nada Bueno, a lo mejor Está aquí ¿Ya te has dado el tiempo? Tampoco he visto No No nos han salido Algunas sí más Fular Pero no Alte alternativo No hay nada De momento Sí, porque a ver Las que hay de fular No tienen ningún Tipo de ¿Ves? Esta es una fular Esta quizás Sí que es de las Que hay que buscar A ver Tiene una estrellita Aquí abajo Pues Entonces solamente sí Pues ahora la buscaré A buscar Mientras abro yo Esta mejor Es lo que ha sacado Ya sabéis Que los otros alternativos Buenos No como esta de aquí También nos aplicamos En el contador Del brawl Porque así hay un poquito Más de emoción Sí, porque es que si no Si no siempre gano yo A ver Tampoco te pases Bueno, se puede hacer un recuento Hasta los vídeos Hay subidos en el canal Podríamos hacer un día Un recuento Sí Ahí, mira Este me hace mucha gracia A ver Venga He empezado el par de abriendo yo O sea que muy mal Ah A ver Muy mal mi cómputo Digo Ah, iba a decir Digo Oh, sí Esta está muy guay Esta de Leoman Hola Oh, super rare Ya hemos perdido Hoy Hemos cogido todo lo malo Y además es Patamón Que Patamón Me gusta mucho Jeje Bueno Mientras estás mirando Si ese arte Entra dentro de lo catalogado Como bueno o no Vamos abriendo Mi super rara Esto también También es de la serie También esta parte de aquí Cuando llama a todos los peces O sea La colección Es nostálgica Eso sí Va Va La patata Esta va La patata Está muy chula esta Así que con el efecto Darwin's Delusion Nada, eh No me está saliendo Ni una super rare Y me quedan Cuatro sobres Creo que hoy No vamos a ganar, eh ¿Y cuánto vale? Diez euros Sube Veinte Sí Mira, pues oye Oye Un clic Un clic De momento veinte euritos No está nada mal ¿Veis? Con eso pues La podéis vender Y sacaros otros secretos Si queréis Que están sobre diez euros O así normalmente Togremont Togremont Oye Como mínimo Que me salga una secreta Ahora, por favor Que no Que hoy me toca a mí No, no Que no Mira, Genai O sea Nada Hemos perdido Porque me quedan tres sobres Y yo ya llevo tres buenas Y ya llevas tres buenas Solo que abras uno más Ya está Ya está A ver, el día es mío Punto O sea No, no, no A ver No, no, no O sea Te he sacado A Takashi Y a Patamón O sea A ver Eh Ya está O sea He ganado Y puto A pescaditos Hay varios surs Que sale esa calza La primera, eh Sí Este es chulo ¿Ves? Este arte sí que me gusta Este Este es Cuco Este es interesante Porque son los dos hermanos De estos tontos nabos Pero es un diseño chulo Igual que este O sea Pero este tampoco tiene nada El Piximon este Monje No, pero el colorido No sé Este, ¿ves? Este que tiene el mismo tipo de arte Que el Que el que hemos visto antes Rosemont Ya basta, eh Vale, vale, mía Esta es la normal Estas son 20 céntimos Y esa es la de 20 euros Exacto Esa es para el coleccionista supremo Ostras, esta de Rosemont Me gusta un montón Sí Pero falta más foil Más Más algo Más arte Más chispa Sí Más chispa Pero bueno, no nos quejaremos Es de Grimón Solo perdonamos esta colección Cada 15 mejores Es que últimamente Las X están mucho mejores Sí Sí, sí Se lo curran más Me da la sensación De que se lo curran más Esta viene Hay pocas cartitas En esta solo hay ¿Cuántas? Normalmente son 115 116 Y en esta Voy a revisarlo En esta 70 y pico Creo o algo así 103 O sea Han recortado como Hice unas 13 cartitas Más o menos ¡Ay! Súper rare ¡Maca! Pues nada Ahora, ábralo todo Ya que estás Así No Sí, porque así Así cerraré yo Con la secreta Pero que tú No tienes secreta Esta vez Sí, está aquí dentro Que esta vez Me las quedo yo Nada, nada No Secreta vale por 5, ¿no? Hoy me... No Hoy me quieren a mí Por 3, ¿vale? Por 2 Y te estoy siendo Muy buena Difícil, difícil Remontar Como sabes que es otra Super rare Ya me voy, ¿eh? Da luego Mari Carmen Yo te dejo irte No tengo problema Nada No es Super rare No es Super rare No es Super rare No, no es Super rare Ay Ay, ay, ay Que quedan Dos sobres Me quedan dos sobres Venga Ay, ay, ay Eso digo yo Ay, ay, ay ¿Ya has decidido Que vas a abrir De 3 cosillas? Aquí está La secret No, no La secret La tengo yo Algo tengo que sacar No, perdón El otro día Yo no saqué nada A ver, este es un par De super rare Si yo no saco Ninguna super rare Creo que es la primera vez En mi vida Que no he sacado Ninguna super rare Que se va a hacer justicia No, no Oh, qué bonita Está muy chula esta Esta vez, por ejemplo Este arte Este está muy bonito ¿Qué? Super rare No me fastidies Mira, ves Hasta tengo patamón Yagumón Paremos ya 5 me llevas Y además Deja mis gajas Y además El arte es guapísimo Está muy chula Está muy chula 5 llevo, ¿no? Madre mía, tío Es cierto No me has leído la secreta Tengo una última oportunidad Por favor Si me sale la secreta Gano No No, no, no Debería ser así, ¿no? No No funciona así La vida La vida es injusta O sea Sí, sí, ya la veo De vez en cuando De vez en cuando Oh, qué guapo Déjala que miraremos Que mejor vale No la veo con estrellita, ¿eh? No, vale Es que la que valía Tenía estrellita ahí al lado Ahí, ahí No, no, no No Venga, va Ya está Vamos a ello Venga Vamos a pensar un poquito Meditación Está aquí La secreta No, en el medio Venga A ver, las super rares Ahora no son muy caras Están 3, 5, 7 Viendo super rares Pero El alto alternativo Sí que está muy bien Mira, no No era No era el alto alternativo Era el propio arte de la carta ¿Él? Ah Mira, mira Me sale algo Y con arte Con arte Super rares Con arte alternativo Sí Venga Vamos Govamon Ole Ya soy feliz Como mismo me llevo Algo por 2 A ver Porque cuenta por 2 Pues Alto alternativo Y super rares Ya se vale 50 euros Pues aún Más mejor No ¿Qué? 22 Bueno, oye A ver Esta Oye, ya Vamos a bancar también 22 40 euros A ver No sé si subirán o bajar los precios Pero sí, 40 euros Llevamos Nosotros contamos en este momento Luego ya A lo mejor dentro de un tiempo Cuando veamos esto Y valgan a lo mejor Pues Mira, mira Aquí hay algo más Aquí hay algo más O sea Dentro de un tiempo Cuando veamos este vídeo A lo mejor valen 20 céntimos O a lo mejor valen 2000 euros Espera, espera, espera Y Super rare Oye 2 Estamos remontando Pero me quedo sin gas Porque son 1, 2, 3, 4, 5 Contra 2 y medio Porque es doble Pero bueno No pasa nada Oye Somos felices Prendiendo Porque ahora va a salir la secreta Oye, pero ha sido este Sobre el último, ¿no? Bademon Bueno Ves eligiendo el que vas a elegir Yo ya lo sé Ya sé que voy a elegir Oh, qué chulo este Dinorexmon Aquí no hay nada Pues sí Extra Otra super rare Normal y corriente Pues oye Al final Lo tenía lo bueno Tuvo sobre Cada uno Casi, casi, ¿eh? Hemos quedado 5 a 3 Ya nos queda tan Desmerecida la cosa, ¿eh? A ver Y cuidado Que lo que elijas A lo mejor pierdes Porque si no sacas Ninguna super rare Voy a coger Una de cada ¿Vale? Venga Entonces ya A lo mejor ya no gano, ¿eh? Yo cojo una de cada Abrimos primero los sobres estos Venga Pues ya que estoy Para dar emoción Se salen unos super rare también aquí Porque está bien en cuenta, recordad No habré elegido sobres Pero Ves que Este diseño Son como más chulos Más coloridos Por ejemplo Y Nada Rare Porque es que Tiene que estar aquí La buena Va a separarlo Que no se mezclen La buena Tiene que estar aquí Sí, es que hay buena, ¿eh? Que mejor en nada Claro, a lo mejor Tranquilamente Ay Qué nervios Qué nervios Rara es Algo hay Sí, pero no Súper rare Es de que ha sido al revés ¿Por qué has elegido tú? Porque he ganado yo Ay Ya está Encima Se llevaban los super rare En los sobres extra A ver Y el otro que tenemos El promotion, ¿no? Venga, abro yo Y así cierras tú El vídeo Ya que has ganado Porque ya no puedo remontar Si hubiera sacado yo que ella Sí que podría haber empatado ahí Y ser más divertido A ver, a ver, a ver Bueno, estos sobres Que traen un Survey Pack Blast Ace Que no quiero romperlo Porque solo viene una Ah, tú has cogido el Survey Pack Y yo tengo la box promotion Bueno, tú Lo que me has dejado Oh, qué bonita Que tiene pinta de ser Súper rare Esto, a ver No Es rara Es la promo Es una promo Exacto, es una promo Puedo tirar mitad de rara Porque no tiene foil Así que bueno Está bien, está chulo Y a ver aquí Qué promo va a salir ¿Ves? Este tiene un diseño Un poquito más feito Pero bueno Es un Diggy Egg Foil Sí Es un common Pero no tiene nada No, solo que es el huevo foil Y ya está Y bueno Sacamos la última, ¿no? Las cartas limitadas No sé cuántos tipos habrán Pero bueno No lo sé A ver Vale ¿Son todo trainings? ¿Son todo options? Tiene Pinta de que sí Que son options Sí, todos los trainings Sí, todos los trainings Uno de cada color Bueno, está chulo Es bonito Mira, pues con esto acabamos, ¿no? Sí Pues nada Esperamos que os haya gustado Esperamos que disfrutéis mucho De las cajitas que os compréis Y que las cintas gané yo Eso ya no Bueno, pues nada Hasta la próxima Venga, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!